Hola Dolo, saludame, saludame y te estoy firmando Hola, hola decime ¿Vos a nadar Mica? La puchita de Fermín La puchita de Fermín Soy Simón Soy Serita de 3 Simón ¡Dolores! ¿A donde vas? Hey Hombre Adaña ¿Vos eres Hombre Adaña? No Yo soy Hombre Adaña Yo soy Hombre Adaña ¿Quién sos vos? El Hombre Adaña Hombre Adaña ¿Qué? Hola ¿Qué? Dale a Hombre Ayaա�